éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les explicaré o les orientaré cómo llegar a recibir una entidad espiritual en tu cuerpo un espíritu en tu cuerpo en el culto maría leoncero en el culto de la reina maría leonza primero yo las personas que deseen recibir una entidad espiritual en su cuerpo del culto de la reina maría leonza tienen que estar completamente purificados limpiados destrancados tanto por dentro como por fuera se pueden aplicar diferentes vomitivos sombrebajes con plantas y hierbas que ustedes tomarán para su purificación y tiene que limpiarse normalmente con despojo amargo y despojo dulce pidiendo luz pidiendo poder y fuerza la reina maría leonza esto es no es de un día para otro esto es paso a paso amigo o amiga está viendo este vídeo llegar a recibir una entidad de la reina maría leonza es paso a paso es tener fe tener amor tener concentración mucha concentración y ya debes venir con ya sabiendo quién es tu guía espiritual debes tener también una muy buena orientación espiritual con algún guía algún espiritista maría leoncero que te oriente a cómo llegar a recibir una entidad espiritual debes tener diferentes velaciones de fuerza para llegar a que tu cajón tu cuerpo tu materia se abra y recibe ese espíritu de luz que la reina maría leonza va a enviar a ti para que tú resuelva los problemas de las otras personas y ayudas a las demás personas esto no es de un día para otro así tan fácil ya debes tener conocimientos por lo mínimo conocimientos básicos terrenales debes saber ya por lo menos diferentes oraciones sencillas de la iglesia católica ya debe saber ya lo básico del espiritismo maría leoncero diferentes rituales ya con ese conocimiento básico de las plantas de cómo hacer un despojo amargo de cómo hacer un despojo dulce de diferentes rituales de ella ya 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 tener ese mínimo conocimiento ya usted está capacitado haciéndose sus limpiezas y pidiéndole a la reina maría leonza que le envíe poder fuerza que le envíe luz ya usted se está capacitando para recibir una entidad espiritual en su cuerpo de verdad que esto los tiene que hacer con concentración al usted recibir esa entidad espiritual a usted estar recibiendo esa entidad usted tiene que estar bien concentrado no tener miedo tener es confianza en que la reina maría leonza está con usted que las entidades espirituales sus cuadros guías sus espíritus protectores su ángel de la guarda está con usted y usted firme tenga amor amor hacia su culto y reciba esa entidad espiritual en su cuerpo eso es algo lo más lindo del mundo recibir una entidad espiritual de la reina maría leonza de verdad que usted esté purificado completamente que usted se haya hecho los rituales pertinentes para eso y sabiendo ya lo básico de lo terrenal para llegar a lo espiritual ese son ese es mi forma de ver las cosas en cómo recibir una entidad espiritual en el culto de maría leonza es algo que usted tiene que entregarse completamente cuando llegue a la entidad sea en que ustedes estén haciendo alguna velación de fuerza o alguna limpieza usted abrirse mentalmente y dejar que esa entidad entre y se incorpore en su cuerpo ya usted ya debe tener ya conocimiento como le digo le repito otra vez aquí en el vídeo conocimiento básico del espiritismo maría leoncero conocimiento básico de su espíritu protector sabiendo ya como ya sabiendo ya diferentes cosas sabiendo diferentes rituales ya lo que hace lo que hace para mí personalmente lo que hace el aprendizaje de saber rituales de saber oraciones hacen que tu cuerpo se eleve se purifique tanto por dentro como por fuera usted tener conocimientos en su mente de oraciones de rituales de baños ya usted se está elevando su cuerpo se está purificando por dentro con ese conocimiento y más las velaciones de fuerza y más sus peticiones que usted haga de corazón para recibir esas entidades y más el vomitivo que usted se va a hacer limpiándose por dentro todo eso complementa y va a llegar el momento cuando entre la entidad completamente como debe ser en su cuerpo es verdad que yo les dejo estas enseñanzas nadie sabe más que nadie solo estoy dando mi punto de vista en el culto maría leoncero a todos mis hermanos espiritistas los los quiero le mando un saludo un buen abrazo de parte de este canal de youtube espiritismo vargas dejen en los comentarios diferentes opiniones también los que de verdad ya tengan conocimiento ya que hayan recibido alguna entidad espiritual dejen conocimientos abajo en los comentarios apoyen este vídeo para hacer las cosas bien para quedar bien parados en el espiritismo es de enseñanzas para que los demás aprendan lo que están iniciándose en el culto reciban esas bendiciones esas enseñanzas hay que aconsejar hay que ayudar eso es la esencia del espiritismo maría leoncero de ayudar a los que están iniciando aquella que lleguen a ser buenos espiritistas mejores que nosotros mejores que nosotros mismos que yo diga aunque no somos los mejores nadie en él es el mejor en el campo espiritual maría leoncero todos tenemos diferentes conocimientos todos tenemos diferentes opiniones y por eso que le digo aporten aporte aquí abajo en los comentarios diferentes opiniones para que ayuden a los que están iniciando que busquen este vídeo a que sean buenos espiritistas que tengan diferentes opiniones que sepan hacer de manera diferente llegar a recibir una entidad espiritual en su cuerpo los la adoro deseo que la reina maría leonza los bendiga todo aquel o aquella que está viendo este vídeo y amiga o amigo de verdad espiritistas los le digo que le pido a la reina maría leonza que los bendiga no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo valgas para muchos más vídeos relacionados del campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más vídeos